En medio de fuertes medidas de seguridad, el ciudadano holandés Joran Van der Slot fue trasladado desde las instalaciones de la Fiscalía hasta la carceleta del Poder Judicial, donde se permanecerá hasta que se defina su traslado a un establecimiento penitenciario. Todavía tiene que calificar la Junta, a eso vengo a mirar. Al salir les voy a indicar a qué pena. No puedo influir en la decisión de la Junta Calificadora. En principio, hace unos días ya estaba hablando de penales de Castro Castro, penal Urigan, ¿qué se puede hacer en toda la vida? Cualquiera de los penales de Lima puede ser. Su traslado se produjo luego de que Van der Slot fuera denunciado por los presuntos delitos de homicidio calificado y contra el patrimonio en la modalidad de hurto simple en agravio de Stephanie Flores, presuntamente asesinada por el holandés el 30 de mayo pasado. De acuerdo a la denuncia fiscal presentada por el magistrado del Juzgado Penal de Lima, Juan Buendía Valenzuela, Van der Slot habría asesinado a Flores Ramírez con el agravante de haber actuado con ferocidad y gran crueldad. Un video recientemente difundido muestra al holandés saliendo de la habitación del hotel TAC luego de acabar con la vida de Stephanie Flores. Sin embargo simula que recién llega, toca la puerta y quiere ingresar al cuarto, pero no puede porque supuestamente alguien al interior no lo escucha. Entonces decide irse, pero vuelve dos minutos después a pesar de haber notado la cámara de seguridad. Simula que no tiene la llave y llama al cuartelero para que le abra la puerta aunque este no ingresa y no se percata de lo sucedido al interior de la habitación donde Stephanie ya se encontraba sin vida. La denuncia también comprende a los hermanos John Williams y John Osvaldo Aparcana Pisconte y a Carlos Alberto Uribe Pretil a quienes se le procesa por el delito de omisión o denuncia por tener conocimiento del delito y no haberlo informado. Una de sus declaraciones, Joran Van der Slot, manifestó además que está dispuesto a revelar el lugar donde se encuentra el cadáver de Nathan Hallway, presunta víctima del holandés desaparecida en Aruba en el año 2005. El homicida indicó que el lugar exacto donde se encuentra el cuerpo de la estadounidense solo lo revelará a las autoridades de la isla. En tanto, se supo que un juez federal de Birmingham ordenó al FBI divulgar todo lo actuado por dicha institución durante la entrega de los 25 mil dólares a Joran Van der Slot a cambio de que revele el paradero de la joven estadounidense. Y sabemos, amigos, que minutos después de ser llevado justamente a la carceleta del Poder Judicial, el holandés Joran Van der Slot, de 23 años de edad, fue llevado al penal Castro Castro. Ha trascendido que por motivos de seguridad el homicida confeso sería puesto en una celda individual. Gracias. Gracias. Gracias.